¿Qué es lo que ocurrió en Granada? Esto es lo que ocurrió en Granada. Es una historia que él cuenta, sacada de su autobiografía, cuando se va a presentar a la cátedra de Granada y un amigo le dice que ni se le ocurra, que no se le ocurra porque no te toca. Esto es algo que ocurría hace bastantes años. Pero sigue ocurriendo a lo largo de la historia y sigue ocurriendo ahora. No te toca la cátedra, así que espera, porque le toca a este tal Aramendia, que no tiene ni idea, pero le toca porque tiene amigos y le van a cambiar de área para que sea catedrático. Bueno, Cajal, lógicamente, dice que se va a presentar por mucho que lo echen para atrás, porque dice al precio de la cobardía y de la abdicación no lo seré nunca, no seré nunca catedrático. Bueno, él habla también que Oloriz, que era una figura ya con un renombre y un prestigio impresionante, tampoco le hacen caso, incluso lo dejan tercero, el segundo, y entonces dice que pronto tuve ocasión de comprobar la exactitud de la noticia, de eso que no te toca. Cuando sea tu turno, llegará.